Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el video del día de hoy mis amigos, miren, así, así está casi la nueva película de Cruella de Disney, porque es maravillosa, es maravillosa como todos los productos que están sacando de la compañía del ratoncillo diabólico y antes de entrar con el artículo y revelarle las cifras del fin de semana recuerden darle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, en blog donde sea para que la gente venga aquí y al menos se cuestione, vale la pena invertir en cine o invertir en 30 dólares del Disney Plus para ver esta película de Cruella mis amigos, vamos entonces a entrar en el artículo y como siempre por el ladito de allá les dejo unas recomendaciones maravillosas de lo que ha sido las producciones de Disney porque sencillamente están sacrificando la historia, los personajes originales para darle cabida a todo esto que tiene que ver de la corrección política y Cruella no es la excepción mis amigos, les invito también a que me sigan aquí en esta plataforma, Twitch en la caja de descripciones van a encontrar el enlace a esta plataforma y a mis otras redes sociales oficiales para que no se lo pierdan, no se lo vayan a perder, siganme en todos lados y nos vemos en el contenido exclusivo para cada uno de ellas, ahora sí, noticia, boom, dice así el potente artículo A Quiet Place Part 2, lindo mi inglés, derrota a Cruella de Disney en taquilla A Quiet Place Part 2 pisotea a Cruella de Disney en la taquilla durante el fin de semana del día de los caídos, sí, con fin de semana con lunes festivo, incluyendo, The Numbers informa que A Quiet Place Part 2 de Paramount recaudó 47 millones de dólares durante el fin de semana festivo, aunque todavía no informan números para el día del lunes del día de los caídos, el día feriado en los ayunas tates, informan que es el mayor éxito de taquilla desde que los cines comenzaron a reabrir, superando cómodamente a Goji Tira vs. Kong, que debutó con 32, ojito con las cifras, 32 millones de dólares en el mes de abril, sí, años duros que se han tenido por culpa del monarca innombrable, han intentado ir reactivando, no han podido del todo, ahí poco a poco van subiendo la taquilla Pero lo que nos interesa aquí es que Cruella fue pisoteada hábilmente por esta propuesta, por esta película Cruella entró en segundo lugar, muy distante, solo con 21 millones de dólares Solamente 21 millones de dólares, la mitad, menos de la mitad de lo que recaudó la otra película y eso que todo el bombo que le hicieron a Cruella ¿Cuántos anuncios no vieron ustedes en YouTube acerca de que vayan a ver a Cruella? Oh, Cruella es lo máximo, pero no, no es tan máximo Sin embargo, Cruella también estaba disponible para comprar a pedido por 30 dolarazos a través de Disney Plus No está claro cuántas personas decidieron comprar la película, comprar no, alquilar, rentar el pase para poderla ver Ahí está, ahí están las cosas Pero déjenme recordarles que Gojira, con 32 millones de dólares, también se había lanzado en HBO Max Y ese, completamente gratis Para la gente que ya estaba suscrita, no tenían que volver a pasar por caja Como en Disney Plus, que tienen que pagar suscripción y pagar por ver estas películas Y la gente pasa por caja Zamba TV, los mismos que decían que Mujer Maravilla 1984 era mucho mejor que el Snyder Cut Esos mismos, dice, informa que 686 mil hogares transmitieron la película durante el fin de semana del Día de los Caídos Y afirman que eso es un 37% menos que el número que transmitió a Mulan durante el fin de semana del Día del Trabajo Aún así, estos de Zamba TV, los mismos que dicen que WW84 era mejor que el Snyder Cut Dicen que mucha gente sintonizó esta vaina de Cruella, pero que fue menos que Mulan Y ya Mulan fue terrible Ya Mulan había sido horrible Señores, cifras raras que maneja Zamba TV 1.1 millones de hogares transmitieron a Mulan según los de Zamba A Quiet Place fue un éxito tan grande que podría haber superado el fin de semana de apertura en la primera película Box Office Pro afirma que la película ganó un estimado de 57 millones de dólares Si se toma en cuenta el Día de los Caídos, obviamente en los Ayuná Estates La primera película ganó 50.2 millones en su primer fin de semana en abril del año 2018 Y esta vez, en medio de tantas restricciones, pues la gente fue a acompañar la segunda parte Parece que también aplastó el modelo de producción de The Numbers Su modelo tuvo a Quiet Place recaudando 25 millones durante el fin de semana de 3 días Teniendo en cuenta el Día de los Caídos, afirmaron que un fin de semana alrededor de 50 millones de dólares Que parece casi el doble la predicción del modelo actual O sea, ellos habían predicho 25, tomando los 3 días Nos están dando la primera noticia de 42 millones de dólares, 47 millones de dólares, perdón Sin tener el Día de los Caídos, y aún así, le hizo así A las predicciones de The Numbers Su modelo predijo que Cruella ganaría 15 millones de dólares Pero nuevamente, eso fue solo para el fin de semana normal de 3 días Que incluye los viernes, al igual que con Quiet Place Hicieron sus propios ajustes y predijeron que ganaría alrededor de 25 millones de dólares Quedaron por menos, 21 millones de dólares Sin embargo, afirmaron que cualquier valor que supere los 20 millones de dólares Sería un buen desempeño Al menos, con la excusa del monarca innombrable De todavía la gente, mmm, pensando a ver si sí van a reunirse en un grupo Pues en lugares con multitudes Todavía la gente se lo empieza Se lo piensa Entonces, pues, cualquiera que supere los 20 millones Pues dice, no, pues está bien Entonces, aquí Cruella se salva por los pelos blancos y negros que tiene Se estima que Cruella ha recaudado 26 millones de dólares Si se toma en cuenta, el día de los caídos Según Vox Office Pro No está dando la talla Las producciones de Disney No están dando la talla Ustedes se acuerdan de Raya Pasó sin pena ni gloria Así The Numbers informa que el total bruto para el fin de semana De tres días, excluyendo el día de los caídos Fue de 79 millones de dólares De la gente yendo a cinecillo Bien sabroso Rogando o esperando no contagiarse Etcétera, etcétera, etcétera 79 millones de dólares Mis amigos, Cruella Así Desolado Uff Uff Porque parece ser que esta propuesta Tampoco ha llamado Ni a las nuevas audiencias Ni a las antiguas audiencias Aquellos fanáticos Que vieron en Cruella Un antagonista Realmente peligroso y caótico Mis amigos Estaré leyéndoles en la caja de comentarios Clique en el botón de suscripción Sigan viendo videos aquí en el canal Y no siendo más me despido Hasta pronto